No he visto nada más linda, el cielo va bien preñado Pobre gancho, como llora, como linda de un querer, de un querer A la encana no valla, porque la María tiene otro querer A la encana no valla, porque la María tiene otro querer Pobre gancho, como llora, como linda de un querer, de un querer A la encana no valla, porque la María tiene otro querer A la encana no valla, porque la María tiene otro querer A mi lo dice a su madre, yo me voy a dejar ir ya En la encana no valla, porque la María tiene otro querer Pobre gancho, como llora, como linda de un querer A la encana no valla, porque la María tiene otro querer Pobre gancho, como llora, como linda de un querer Pobre gancho, como llora, por chumprita de un querer, de un querer, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies. Pobre gancho, como llora, por chumprita de un querer, de un querer, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies. Pobre gancho, como llora, por chumprita de un querer, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies, para vencarnos los baños porque la María tiene otros pies.